El pajín del nazi Onal, un mal perdedor. MHO, en Venezuela la justicia hace lo que Diosdado Cabello ordena, Dios te oiga. Nueva arremetida, un soñador, Diosdado ya le tiene nuevo nombre al nacional, yo no le tengo nuevo nombre al nacional. El pueblo se expresó, esto fue lo que yo recibí. Este fue uno, pero que se vea el nombre, Coquito. Wall Street Furial. Él pudiera ser uno, ¿verdad? O pudiera ser este otro. ¿Aquí? The Furial Time. ¿Este está mejor? Furial Time. Yo lo sé, pero a mí me gusta este. A mí me gusta este, ¿no? Lo que sí recibí, ¿saben qué fue? Una lista de trabajadores del nacional. Porque yo dije ahí que hay unos terrenos bien buenos en Quinta Crespo, para hacerle una casa a los trabajadores del nacional ahí, y recibí una lista ya. Claro, no, y va a ser así, tal cual. Tal cual. Y yo recibí mi lista. Además, él dice, fíjense que él dice que, él dice que su periódico no miente. Yo le voy a tomar la palabra, ¿verdad? Y ya vamos a hacer una pequeña prueba. Diputado Omar Ávila propone potasso en apoyo al diario nacional. Mazazo le propongo yo. Si 100.000 personas donaran 10.000 bolívares, se paga deuda del nacional. ¡Ay, qué mantequilla! Dice un tal Ignardo Bravo. ¿Quién es ese señor? Miguel Enrique Otero desconoce fallo del tribunal en contra del nacional. Yo sí lo conozco completico, y sé de lo que estoy hablando. Aquí estoy. Voy a pasar a este de una vez. El nacional, él dice que su periódico dice la verdad. La inflación acumulada llegó a 1.995 y la calculan en 300.000 para finales de este año. Eso lo dice el nazi o nada. Si yo doy cierto como eso, si doy cierto eso, perdón, como cierto eso, es sencilla una cuenta. Solo para el año 2018. La sentencia dice que ellos me tienen que pagar esta cantidad. Uno, dos, tres. ¿Estos son? ¿Cuántos? Mil millones. Si la inflación es 300.000, hay que agregarle tercerito para acá. Uno. Ay, esto es un poco real, Dios mío querido. Búsquenme un papel más grande. Pasa que... A ver, ellos dicen la verdad, siempre. Aquí está otro. Ay, eso va por 100 billones ya. ¿Solo en el año 2000? ¿Ah? Ah, bueno, por 300, perdón, 300 billones. Ay, Dios querido. Vamos a hacer una autopista al furrial. ¿Ah? Es que se pone bueno porque él declaró que ellos siempre dicen la verdad. Está bien, vamos a tomarle como cierto esta... Le pido a mis abogados, por favor, que vayan al tribunal con esto que sacó el nacional, que siempre dice la verdad, a que la indexación se calculaba con lo que ellos dijeron como verdad. Pareciera justo, ¿verdad? Pareciera justo.